Hola amigos y amigas de Apple, hoy con este vídeo os voy a enseñar cómo compartir vídeos con la aplicación InMovil, el editor de vídeos que viene gratuitamente con los Mac. Venga, vamos a ver rápidamente cómo es cómo se comparten los vídeos con InMovil. Mirada la edición de nuestro vídeo, sólo nos queda compartirlo por redes sociales, subirlo a YouTube o simplemente crear un archivo en nuestro ordenador con el vídeo. Para ello, en la parte superior derecha tenemos el icono de compartir. Si pulsamos en él, nos salen las distintas opciones, entre ellas se encuentra la de YouTube, Facebook, pero a mí concretamente la que me gusta es archivo, porque así lo guardo en el ordenador y luego ya lo distribuyo yo con las redes o lo subo a YouTube o algo que tenga que hacer con él. Se puso un archivo, me sale para que le coloque, me sale un nombre por defecto, yo le voy a poner el nombre de naturaleza, me sale para que le ponga la resolución, le damos a siguiente, me sale el nombre de naturaleza en formato MP4, lo voy a guardar precisamente en el escritorio, aquí en la ruta, podéis elegir la ruta donde quiero guardarlo, yo lo voy a guardar en el escritorio, le damos a guardar y aquí en la parte superior derecha nos sale un circulito que nos va indicando la progresión del vídeo. Una vez acabado, sale el cuadrito este, que nos dice que la operación ha terminado, podemos cerrar el cuadro, vamos a mostrarlo, le damos a mostrar, nos sale aquí, como no ha quedado. Hemos visto cómo compartir vídeos con iMovie, el editor de vídeos que viene gratuitamente con los más. Si eres aficionado a editar vídeos y te gusta esta aplicación de iMovie, que viene gratuitamente con los más, te sugiero que te suscribas a este canal y pulses en la campanita de las notificaciones, para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo, pues seguiré subiendo vídeos sobre esta aplicación. Adiós, hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones, para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo. ¡Gracias!